Está bien, yo me molesto, sufro, lloro, bacán, pero hay una diferencia entre haberme caído en el escenario mientras estaba bailando, a creer que yo soy un mal bailarín. Esa es una diferencia. No es lo mismo decir, chuta, me equivoqué, me caí, el piso estaba resbaloso, el piso estaba mojado, pisé alguna cosa, qué sé yo, a decir, no, es que yo soy mal bailarín. ¿Y por qué estás triste? No, es que yo soy pésimo bailarín. No es, soy mal bailarín. Ahí ya yo dejé que ese error, que si yo lo estudio objetivamente, me doy cuenta que capaz estaba malo el piso, o me caí, o que capaz me puse muy nervioso y me caí, porque también es posible. Pero eso no hace que en mi ser haya el error, que yo no me siento un pésimo bailarín, simplemente es algo que pasó. No, es una distancia que tiene que haber, o un respeto que tiene que haber entre lo que pasa y lo que yo adopto para mi identidad. ¿Sí? Somos lo que hacemos, como dice Liz, pero muchas veces, cuando hay momentos de desconexión, empezamos a creer que lo que hago es lo que yo soy. Que todo sale mal, entonces yo soy pésimo. ¿No? Y hay momentos en que sí, si nuestras acciones están mal, también entonces tengo que analizar mi ser. Y si mi ser está mal, y por eso todo lo que hago está mal. Ese es el primer problema. El primer problema es, según yo, según lo que yo creo y he ido aprendiendo poco a poco, es que muchas veces dejamos que nuestras acciones decidan lo que nosotros somos. ¿Sí? Y eso que quede súper claro. No es lo mismo equivocarse en una canción que ser un mal cantante. No es lo mismo que me jalé en un acorde, en un concierto, porque estaba nervioso, porque me descuide, que decir, es que yo soy pésimo guitarrista, yo no sirvo. Porque el error, cuando yo lo hago parte de mi identidad, ya contamina mi ser, contamina lo que soy. ¿Ya? Exacto. El hecho de equivocarme no te convierte a ti en un error. ¿Sí? Y el hecho de hacer bien las cosas, tampoco te convierte a ti en perfección. Entonces es un equilibrio. ¿Ya? Si vives todo el tiempo admirando las cosas buenas que haces, estás en la frontera del ego. Pero, si vives todo el tiempo admirando las cosas malas que haces, vas a estar en la frontera de la depresión, la frustración o el enojo. ¿Ya? Porque si te conviertes en una estatua, cuidando solamente la imagen, las cosas que haces, te quedas estático. Piensen un ratito en una estatua. Una estatua es una cosa que está ahí. Puede ser lo más hermoso del mundo, puede ser lo más bello del mundo. Pero, utilizando un poco la imaginación, imaginemos que somos una estatua, algún rato he de querer moverme, ¿no? Sí, todo el mundo me admira, todo el mundo me ama, qué bella que es esa estatua. Pero, ¿y el movimiento? Y la oportunidad de cambiar y la oportunidad de coger otra postura, qué sé yo. El problema es que cuando yo le doy más importancia a lo que hago y descuido lo que soy, me quedo en un mismo sitio. No crezco, crezco, perdón. No me expando, no avanzo. Porque si para mí lo más importante es sólo lo que hago, hacer y hacer cosas y construir una imagen, esa imagen me va a aprisionar, se va a volver mi prisión. Porque solamente puedo hacer las cosas que esa imagen le van a hacer ser más grande. Entonces, para mí, es súper importante que nuestro hacer no determine lo que somos. En nuestra vida hemos pasado circunstancias, ¿sí? Qué sé yo. El hecho de, ejemplo, el hecho de que se haya acabado una relación no quiere decir que tú seas una mala mujer o un mal hombre. Porque hay que analizar las razones por las que una relación no funcionaron antes de sacar conclusiones directas a mi ser. El hecho de que yo me haya caído en una coreografía no quiere decir que yo soy un mal bailarín. Tengo que analizar las cosas, estudiarlas y ver si realmente es algo que valga la pena decir, chuta, es que soy mal bailarín. Entonces, es cuidar la distancia entre las cosas que pasan y cómo yo dejo que eso penetre mi ser. ¿Ya? Cómo yo dejo que eso determine lo que yo soy. ¿Ya? Hasta aquí les leo un poco algunos comentarios antes de pasar un poco a la tercera parte, que es la penúltima parte de este tema. ¿Ya? 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 ¿Alguien por ahí? Bien, aquí teníamos tres personas en espera. ¿Hasta aquí todo claro? Nardi me dice que sí, que todo bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Listo, están aceptadas las tres personas. Entonces, el problema está en eso, compañeros. Cuando yo empiezo a sacar conclusiones de mí mismo en base a lo que veo. Exactamente, es que el centro de la situación es el ser. Es lo más importante. ¿Y qué es el ser? Para mí el ser es la verdad de ti mismo, como lo dije. Es la verdad de ti mismo. Cuando pasamos problemas, circunstancias, tormentas, como querramos llamarlo, esas cosas no necesariamente ocurren porque yo soy malo. No es que las cosas malas suceden porque yo soy malo. No es que a mí me abandonan porque yo soy mala persona. No. No es esa la situación. Simplemente, ejemplo, si se ha terminado una relación, bueno, se terminó por ciertas cosas, pero no tiene que ver que yo soy mala persona. Tengo que analizar las cosas que hice mal, las cosas que hice bien para mejorarlas, o para expandirlas, las cosas que hice mal para corregirlas. Pero no es que yo sea la peor basura del mundo. Hay una diferencia muy grande entre los hechos y mi identidad. Y tengo que mantener protegida mi identidad porque si no, todas las cosas que me pasen, me las voy a tomar a personal. Todo lo que sucede me lo voy a tomar como que soy yo el problema, el centro soy yo. Ay, cómo me pasan a mí las cosas. Entonces, la idea es irnos acercando a nuestro ser. Es dejar de evitar estar en ese lugar en el que yo siento mis tristezas, ese lugar en el que yo soy vulnerable, en el que yo soy la verdad, la verdad de mí mismo. Tengo que dejar de esconder mis temores, dejar de esconder mis debilidades, dejar de esconder mis circunstancias, dejar de esconderme frente a la gente, pero también frente a mí mismo. Tengo que lograr sentarme conmigo mismo y decir, ¿sabes qué, Samuel? Has hecho tal y tal cosa mal, pero bueno, no quiere decir que todo está perdido. Vamos a intentar mejorar esto, vamos a hacer lo otro. Hay que sacar la verdad de uno mismo y tratar de, con esa verdad, construir. No una imagen para que los demás nos amen o nos odien. Construir el resultado de lo que somos, ¿ya? ¿Cómo vamos de time? ¿Vamos bien? Vamos a ir poco a poco dando algunas preguntitas, ¿ya? Bueno, como les dije al principio, ha sido un tema que he estado analizando un montón, he hecho un esfuerzo muy grande y hay muchas personas que son testigos de cómo lograr sintetizar todo esto que suena un poco a veces abstracto, pero tratar de transmitirlo, de enseñarlo, que es parte de mi ser, de mi esencia, el enseñar, el estar ahí, tratar de transmitirlo, ¿no? Y ha sido un poco como que el trabajo de día de escribir, de borrar de esto, sí, de esto, no, para que ustedes lo puedan analizar, disfrutar y reflexionar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la versión de ti, como dice esa bachata, cuál es la versión de ti que tú le muestras a la gente, pero cuál es la versión de ti que tú te muestras a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo te hablas tú a ti mismo? Es una pregunta súper interesante, ¿cómo te hablas tú a ti mismo? No, Samuel, que vas a andar pudiendo tú, si tú eres torpe, tú no te va a salir ese paso. No, ¿para qué? No, Samuel, esa canción está muy complicada, tú eres malísimo para eso. Entonces, dénse cuenta cómo a veces las cosas que pasan afuera, los hechos, las acciones, empiezan a permear mi identidad, empiezan a contaminar mi identidad. Que porque se me fue un acorde en una canción, ya yo empiezo a pensar que el problema es que soy mal guitarrista, cuando quizás el problema es que no ensayé lo suficiente, que no repasé lo suficiente, y que me sentí muy cómodo y seguro de hacerlo y no me salió, pero no necesariamente significa que yo soy lo peor. Ya te voy a responder esa pregunta, Dani, de cómo hacer para ser disciplinado, aprovechar el tiempo sin perder el equilibrio. Sí, soy yo, siempre creo que hago mal las cosas. Exacto, el hecho de que las cosas salgan mal no quiere decir que tú eres lo que está mal, ¿ya? Hace unas noches, cuando ya estaba escribiendo este live, empecé a recordar, ¿no? Empecé a recordar un montón de cosas de mi vida, empecé a recordar un montón de episodios, en algunos me reía, en algunos me daba rabia, en algunos me daba tristeza, en algunos me preguntaba, chuta, ¿pero por qué pasó esto, pasó lo otro? Pero me di cuenta que en medio de todas esas circunstancias que yo había vivido, siempre había logrado seguir adelante. Siempre había logrado seguir adelante buscando la forma, creando la forma, y me di cuenta que eso es lo que soy. Soy una persona que le gusta seguir adelante, que no se cae en los problemas, que sufre, llora, sí, ay, soy medio dramático yo, medio Lupita Ferrer, pero salgo adelante. Entonces, pregúntate tú, ¿quién eres tú? A través de los años, de los problemas, de las dificultades, ¿qué es lo que siempre ha estado en tu corazón para salir adelante? Fuerza, optimismo, tu buen humor, tu creatividad, que nunca he dejado de hacer ejercicio, yo qué sé yo, hay cosas que siempre han estado contigo y siempre han estado contigo porque son parte de tu esencia y son claves súper importantes para reconectarte con eso. ¿Ya? Exacto. Y me das una pista para explicarlo quizá un poco mejor, Isabel. Isabel dice, eres lo que creas en ti, somos como plantas, hay que regarse a uno mismo todos los días, punto de equilibrio para llegar al hacer en base a lo que soy. Exacto. Y vamos a imaginar un árbol, ¿ya? Imagina que el árbol le empieza a, qué sé yo, o no, imaginemos un árbol y el árbol es color café y yo no quiero que sea color café sino que quiero que sea azul, entonces le voy a pintar con pintura azul, azul y todas las ramas, pero cuando las ramas empiezan a crecer le vuelvo a pintar de azul. Entonces, no, no va a funcionar. No va a funcionar porque yo no soy las cosas que hago, yo no soy las consecuencias, yo soy lo que soy y si yo soy un árbol de naranjas van a crecer naranjas, por mucho que yo coja las naranjas y las pinte de rojo, yo voy a crecer en naranjas, ¿sí? Entonces, pero yo tengo que conectarme conmigo y decir, conocerme, aceptarme y decir, chuta, es que yo soy un árbol de naranjas. Entonces, qué chévere, no voy a ser manzana como aquel, ni limón como aquel, voy a ser naranjas. Y estoy, ¿no? Es como no querer vivir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No querer hacer de lo que hacemos lo más importante o de lo que mostramos lo más importante. Lo más importante es lo que somos y hay que regarlo, hay que cuidarlo. ¿Cómo yo cuido lo que soy? Eso lo vamos a decir ahorita en la siguiente parte. No puedo esconderme toda la vida detrás de lo que hago bien, ni puedo esconderme toda la vida detrás de lo que hago mal. No puedo toda la vida estar escondido detrás de todos mis éxitos sin mostrarle a la gente mis tristezas, mis angustias, mis soledades, mis miedos. Pero tampoco puedo vivir toda la vida ocultándome detrás de lo que hago mal, mostrándole al mundo lo torpe que soy, lo feo que soy, lo mal que me salen las cosas. Es que ese no eres tú. Esas son las consecuencias de lo que tú te crees. Si tú tienes un ser golpeado, un ser cabizbajo, un ser que tiene un mal concepto de sí mismo, obviamente las cosas te van a salir mal, porque todo sale del ser. Si yo tengo una semilla de naranja picada y maltratada, ese árbol va a salir con dificultades. Ya vamos a ir a eso de cómo hacer un perfecto equilibrio entre el ser y el hacer. Entonces, para mí, otro punto. Las personas que te rodean, ¿tú les muestras tu ser o les muestras tu hacer? ¿Tu pareja? ¿Tu familia? ¿Tú les muestras tu ser o tu hacer? ¿Tenemos relaciones amorosas con bases en el hacer o en el ser? ¿Hacemos todo lo perfecto que se supone que se le hace a una novia o a un novio? ¿Hacemos? ¿Le doy regalos? ¿Le consiento? ¿Le llevo? ¿Le traigo? ¿Hacemos o somos? Te sientas al frente y cuando le ves a esa persona ves su...